Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar